Déjenme un segundo mientras sale esto acá. Bueno, creo que ya. Listo. Bueno, tenemos hoy el tema y es edificación, el arte de mover gente, ver cómo podemos llevar gente a las diferentes actividades que tenemos y cómo podemos edificar también y manejar o tener un uso bien de las herramientas de nuestro negocio, porque tenemos muchísimas herramientas. ¿Qué es edificar? Edificar es dar valor a alguien, ¿cierto? Ahí lo vemos en la pantalla, en la foto, es construir, no es destruir, edificar es construir, pero cuando construimos debemos construir sobre bases sólidas, ¿cierto? Sobre algo que no permita que se derrumbe y por eso desde un principio tenemos que empezar a hacer las cosas bien. Entonces, podemos darle valor a beneficios, exaltar las cualidades de una persona y no solamente cuando hablamos de edificar es de personas. Estamos hablando también de nuestras herramientas, podemos edificar los eventos, podemos edificar la compañía, todo el producto, todo lo que nosotros manejamos. ¿Y cuándo lo debemos hacer? Siempre. Siempre, siempre a toda hora nosotros tenemos que edificar. Desde el momento en que nosotros decidimos hacer este negocio, tenemos que empezar a edificar, porque es lo que va a hacer que atraigamos. Esa habilidad se aprende. Por eso hablábamos de es un arte, es una cultura en donde todos podemos aprender. Y cómo aprendemos a edificar con la repetición, lo que hablábamos ahorita, cuando se crea el hábito, cuando siempre lo empezamos a manejar, cuando lo empezamos a duplicar y lo empezamos a trabajar. ¿En dónde lo vamos a trabajar? Con la práctica allá afuera, cuando estamos trabajando en nuestro negocio día a día, así sea por teléfono, así sea por mensaje, así sea por salas como esta, salas Zoom o presencial. Pero siempre vamos a escuchar cómo se edifica, vamos a estar viendo por qué siempre hablan de los líderes, por qué un líder habla del otro líder, por qué el líder habla de su equipo, habla de sus crosslines, entendiendo por crossline las personas que no son de nuestra estructura, son cruce de líneas, se le llama eso, entonces se le llama así. Pero también hay que edificarlo, no solamente edifico a mi línea de auspicio, no solamente edifico a mi equipo, sino edifico a todo el mundo. Entonces, significa amplificar, ampliar lo bueno de las personas. Ojo con lo que les hablaba, no inventar. El libro del carne y de cómo ganar amigos, influenciar sobre las personas, nos habla de algo fundamental y es que nos dice, si no tienes nada bueno que decir de alguien, entonces no digas nada. Es mejor a ponernos a inventar o a ponernos a decir cosas que no son, se nos va a notar. Entonces, es mejor. Ahorita vamos a ver unas técnicas cuando voy a edificar a gente que no conozco, que no he tenido pues una relación muy cercana con ella, porque también es sencillo. ¿Listo? Entonces, ya sabemos, son estos cuatro puntos para poder esto, entender qué es una edificación. Siempre construir, siempre hablar de los beneficios, siempre dar el valor a esas personas. Entonces, ¿cuál es el valor de la edificación? O sea, ¿para qué me sirve? ¿Por qué objetivo voy a empezar a edificar? ¿De qué me sirve a mí en este negocio empezar a manejar el arte de la edificación? Pues primero, porque voy a crear respeto con mi línea de auspicio, ¿cierto? A veces pensamos que porque tenemos al líder ahí todos los días con nosotros, trabajando hombro a hombro a todo momento, pues que es una persona, pues sí, es normal lógicamente, pero que es alguien como esto, que no merece respeto, que podemos esto, ¿en qué hablo de respeto? Tenemos que respetar también su horario, el líder también duerme, el líder también come, recordemos eso. El líder también tiene privacidad, el líder también tiene su tiempo para su familia. Entonces, también tenemos que entender que habrá momentos en que el líder no va a poder estar con todo el equipo. Eso es algo que tenemos que esto también nosotros pensar. Y ahí empieza la edificación, en el respeto que tengamos con esa línea de auspicio. No es, también quiero que entiendan esto, no es adorar ahora a un líder, ¿no? Lo voy a colocar arriba y exaltarlo como si fuera un dios. Tampoco es eso, porque todos somos humanos, todos también tenemos errores, cometemos. No es eso. Es crear un respeto porque es la persona que está ahí todos los días ayudándonos, es la persona que en cualquier momento levanta el teléfono y nos da una respuesta y nos ayuda y nos saca de muchos problemas, ¿no? Entonces, esa parte tenemos también que tenerla en cuenta. Crear también respeto hacia la compañía, hacia nuestro equipo de trabajo. Nosotros esto tenemos que entender que tenemos una compañía gigante. Gigante, hablo de gigante porque es una compañía muy sólida, una compañía que merece también mucho respeto y todo empieza en nosotros. Cuando yo aprendo a edificar a mi compañía, la gente aprende a entender que estamos trabajando con algo de verdad, sólido, con algo real y que no es cualquier compañía que arrancó de la noche a la mañana. Eso depende de nosotros. Todo lo que la gente va a captar es lo que yo voy a transmitir. Entonces, si aprendo a edificar de mi empresa, pues voy a producir grandes resultados. De los oradores, de las personas que van a estar en las tarimas, si hablamos de eventos, de las personas que están aquí en sala, tenemos que aprender a edificarlos, tenemos que aprender que cuando les hagamos preguntas sean con mucho respeto. Todo eso incluye en nuestro crecimiento personal, por eso empecé hablando de la lectura, porque la edificación llega solita o fluye solita cuando nosotros tenemos un buen crecimiento interno. El sistema educativo, lo primordial es lo que nos acompaña. Tenemos que saber que todo lo encontramos en este libro, en este manual, manual de planificación, y que si empezamos a edificarlo, pues todo el mundo va a querer ir y obtener ese libro en donde la gente puede abrir en cualquier página y encontrar todos los módulos que ustedes pasan por acá todas las semanas y nosotros los encontramos allí. Ahí está la explicación, es como el recetario, ¿no? Cuando van a cocinar y van a buscar una receta y no saben cómo hacer, ahí está, ¿no? Pues igualito, así es nuestro manual. Entonces, todo aquello que contribuya con el crecimiento de nuestro negocio, todo eso también tenemos que empezar a, todo eso va a dar un valor y empezarlo a respetar, o sea, a exaltarlo para darle la posición que se merece. Entonces, si aprendemos a edificar correctamente qué es lo que va a suceder, pues que vamos a incrementar la influencia de invitados a nuestros eventos, a nuestras salas, a nuestro negocio, y a quién no le gustaría, ¿no?, que solo llegara la gente sin necesidad de tanta presión, ¿no?, porque a veces el desespero hace que todas las personas vayan como de cacería, ¿no?, y se desesperan tanto que quieren resultados rápidos que si en dos meses ven que todavía no han visto resultados, dicen, no, esto no funcionó y me voy. Eso no es así, es algo que tenemos que también entender que si usted va a durar toda la vida trabajando en lo que hace y no va a tener los resultados que quiere, pues tiene que tomar la balanza y poner, bueno, entonces esto me puede dar resultados en dos, tres años, y si le parece mucho, pues revise con lo que usted está desarrollando hoy. Entonces, esa parte tenemos también que mirarla e incrementar la influencia de los invitados, ¿qué va a significar? Pues que mi negocio crezca, ¿no?, que mi negocio fluya muy rápido, que usted pueda tener también y yo resultados gigantes debido a que he aprendido a cómo atraer, ¿sí?, y no a cazar. Entonces, la edificación hace todo, si lo hemos podido entender hasta el momento que llevamos ahorita acá hablando, hace todo en general de mi negocio. Nos volvemos duchos expertos en este arte y todo va a llegar. La persona, debemos aprender a edificar a la persona que va a dar las presentaciones, los oradores, los líderes, el que le invitaste, si estás en tu casa, en una reunión de casa, pues a ese orador que va a llegar a aplicar el negocio, a ese tenemos que aprender a edificar, porque recordemos esto, nuestros amigos o nuestros invitados confían en nosotros, pero no nos respetan como un experto. De pronto no nos han visto nunca negocios así grandes como este, no nunca nos habían visto generar ingresos más grandes de lo normal, y de pronto van a decir, no, esto es mentira, ¿este cuándo? Si yo nunca lo he visto ganar, nunca lo he visto hacer negocios. Entonces, para eso necesitamos edificar a la tercera persona, siempre se trabaja uno, dos, tres, por eso. Mi líder, mi invitado y yo que soy el que voy a estar ahí. ¿Por qué? Porque vale la confianza con mi amigo, pero vale la experiencia y el respeto con el líder o la persona que va a explicar. Entonces, quiero que esto quede bien claro y que se entienda que lo importante aquí es esto, empezar a valorar a la persona que nos va a apoyar, ¿no? Siempre es eso. Cuando nosotros trabajamos esa parte, el otro que está al lado mío va a decir, uy, este que trajeron aquí es como de la pesada, ¿no? Decimos acá, es como alguien importante. Entonces, eso es algo valioso para nosotros empezar, pues, a manejar. Entonces, vamos a ver los tipos de edificación. Existen dos tipos de edificación. No solamente es edificar hablando, ¿no? Está la edificación hablada y la edificación no hablada, y para mí es una de las más importantes que no he visto mucho, sí, que se haga, ¿no? Y yo creo que es hora de que todos hagamos ese ejercicio y después me cuentan cómo les va. Vamos a meterle fuerte también a la edificación no hablada. Y ahorita vamos a ver qué es la edificación no hablada. Edificación hablada, número uno, es cuando exalta uno los valores de esa persona, de los beneficios y de los eventos. No solamente, como les decía, es edificar a las personas, a los oradores, al que nos acompaña día a día, allá a las salas o a las casas o, bueno, allá, como dice nuestro líder Antonio Garduño, a hacer calle, pata y lengua, ¿no? No es solamente eso. Es también edificar a los eventos, porque de eso se trata, que los llenemos, de que atraigamos muchas personas. Entonces, esa es la edificación hablada. Cuando empiezo a dar los beneficios y a saltar esos valores de esas personas o de esos eventos, pero la no hablada es la que digo que tenemos que empezar también a trabajar, porque no se ve mucho. Y es muy importante. ¿Cuál es la no hablada? La que se hace con nuestras acciones. Y esa es muy importante. Recuerda que nuestras acciones gritan más fuertes que nuestras palabras, ¿no? A veces no necesitamos gritar ni hablar y lo demostramos con los hechos. Entonces, ejemplo, voy a dar ejemplos aquí de la edificación no hablada. Y es cuando llega nuestro orador. Ejemplo, vamos a hacer una reunión en nuestra casa, invitamos a nuestro líder, llega nuestro líder y llega cansado, llega con su PC, llega con su, de pronto trajo la pizarra del personal porque venía de otra reunión y nosotros lo recibimos. Hola, líder, buenas noches. Normal, no le recibimos, no le sacamos su asiento para que él descanse. No le pedimos si tiene sed, no le colocamos su vasito de agua al lado para que cuando él esté hablando, de pronto esto pueda tomar, ¿no? Cuando al líder le toca sacar los marcadores para manejar su pizarra, cuando él es el que le toca abrir la pizarra y colocarla y nosotros nos quedamos pues girándolo, ¿no? Tan bonito que arma la pizarra, ¿no? Y eso es edificar, eso se llama desedificar, no ayudar, ¿sí? Pero si empezamos a manejarlo. Es más, ¿cómo es la edificación no hablada en un evento? Cuando tenemos un ambiente armonioso en nuestro salón, ya lo tenemos arregladito, está todo listo, ya está conectado el video bin, si se utiliza, ya están las sillas acomodadas, ya tenemos todo organizado, estamos edificando el evento, ¿sí? En forma no hablada. Cuando la gente llega y se sienta muy bien, porque ve que hay un ambiente pues muy tranquilo, muy rico, y recordemos que hay gente que viene de trabajar y se quiere ir, ¿no? A veces como llegan y no saben a qué van a ir a esos eventos, entonces encuentran un ambiente pues no muy grato y por eso pueden salir corriendo. Pero si encuentran un ambiente cálido, entonces eso lo vamos a ver. Ya al final voy a darles unos tips o unos puntos más bien de cómo es que vamos a edificar, ¿no? Porque también cuando no edificamos, pues hacemos lo contrario, ¿no? Deseedificamos. Y entre eso está pues en manejar lo de la edificación pues no hablada. Ahora, aprender a promover y no a informar. Eso es clave cuando vamos a hacer una edificación. Cuando vamos a hacer la edificación de un evento, creemos que por informar ya hicimos todo, ¿no? Entonces colocamos ahí un flyer y ya, y listo, y no decimos nada. Pues cualquiera viene, lo lee, lo ve y dice, ay, sí, pues va a haber un evento, pero no tengo ni idea porque no di los beneficios. Entonces, informar es decir, el sábado, a ver, vamos a hablar del ejemplo del evento que vamos a tener el sábado. Estamos haciendo todos los sábados eventos de sensibilización, le llamamos, y hablamos de inteligencia financiera, incluido el plan de nuestro proyecto. Entonces, el sábado saco el flyer y le digo a la persona, mire, el sábado va a haber un evento, me gustaría invitarlo. Es bueno, es a las tres y media, ahí está la dirección para que vaya. Eso no creo que llame la atención, ¿cierto? No creo que cautive la atención de alguien como para decir, sí, voy a sacar el espacio y voy a ir porque hay algo importante que me van a contar, hay algo buenísimo que yo no me puedo perder. Cambio, si yo promuevo y yo le digo, mire, el sábado, Juan o María, como, bueno, la persona que ustedes vayan a invitar, el sábado va a haber un evento importantísimo, y ustedes supieran, es un tema que si usted pagara un seminario, pues le costaría alrededor de unos, esto, 80, 100 dólares, porque es un tema primordial para nosotros empezarlo a manejar en esta era digital que estamos. Vamos a ver, se van a hablar de todas las eras, se va a hablar de todos los beneficios que tenemos nosotros con el sistema de internet, con estar con la tecnología a la mano. Además, eso nos va a promover un proyecto que va a llevarnos a tener resultados y hacer cumplir nuestros sueños. La persona que va a estar ahí es una experta en el tema, una persona que tiene grandes resultados, que está trabajando en esta industria de hace cinco años atrás, con niveles ya en la compañía. Entonces, me encantaría que estuviera allí. Además, usted va a ser mi invitada especial y le tendré el primer puesto. Eso es promover. Eso ya es diferente, ¿no? Que me digan a mí eso, que me llamen y me digan eso. Yo digo yo, uy, bueno, soy como importante, me van a tener en un primer puesto, ¿no? Ahí en un asiento, a que me digan vaya a un evento allá. Si quiere ir, pues vaya, ya está. Mire, es esto. Es diferente. Cuando aprendemos a promover, atraemos. Pero si seguimos informando, sí, seguirán en las salas vacías. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el beneficio de empezar a promover? Que se crea la... Se promueve, no se promueve. A ver, la palabra es, se forma la creencia. Y cuando hay creencia, pues hay confianza, ¿no? Y la persona se queda. Esa es la parte principal de empezar a manejar. La promoción de eventos, la promoción de los oradores. Porque si seguimos haciendo eso e informando, pues no vamos a tener grandes resultados. Entonces, ¿cuándo? ¿Y a quién debo edificar? ¿Cuándo? Siempre. No hay esta vuelta de hoja atrás. Siempre. Siempre vamos a tener que estar edificando. Como les digo, es la parte más sencilla. Usted no necesita, es más, le digo, no necesita prenderse a dar el plan de cuando empieza esto. De entrada no necesita estar duro. Mucha gente se frena, ¿no? Separa en el negocio porque dice, primero voy a aprender porque hay mucha la información. Y sí, es mucho. Y creen que necesitan primero estudiarse todo, aprender porque vienen de la era industrial en donde pensábamos que primero estudiábamos para luego salir a trabajar, ¿no? Entonces, borrémonos eso que estamos en otro espacio, en otra era, la era ya digital, en donde nosotros en esta industria, en este negocio, no necesitamos saber todo. Esa es la facilidad de nuestro negocio. Nosotros, a medida que vamos aprendiendo, vamos desarrollando el negocio también. Entonces, se hacen las dos cosas al tiempo porque nunca vamos a dejar de aprender. Siempre vamos a estar aprendiendo. Entonces, ¿qué tal decir nosotros que hasta que no aprendamos todo, no? Si toda la vida vamos a seguir aprendiendo. Entonces, es la facilidad. Entonces, siempre, cuando, siempre vamos a tener que edificar. Y a quién debo edificar, pues, tenemos línea de auspicio, la compañía, el equipo de trabajo, a nuestro equipo también lo podemos estar edificando, perdón. Es algo importantísimo que no solamente edifiquemos hacia arriba, sino también hacia los lados y hacia abajo, ¿no? Hacia los lados, pues, nuestros líderes o las personas, nuestros equipos que no son de nuestra estructura, de nuestra misma línea de auspicio. Les merecen también respeto. Y, además, acuérdense que somos una familia y trabajamos en equipo. A las herramientas de trabajo, pues, tenemos nuestras herramientas como el ABC. Siempre podemos edificar esto, manejarlo, pues, muy fácil. Es hablar de él. Cada vez que alguien llega, sacamos nuestro manual y empezamos a planificar con ellos. Eventos, el sistema educativo, los seminarios, las convenciones, como la que viene ahorita en Barcelona, España, y el evento de posconvención que tenemos, que nuestros líderes de nuestro programa y o sistema educativo de UGT crearon para que nosotros podamos ser reconocidos, para que ustedes pasen allá a tarimas si ya han tenido un nivel de liderazgo o si han adquirido estos niveles de ejecutivos. Bueno, todo esto es algo importante que vamos a tener allá en Barcelona. Entonces, ahí ya estoy edificando nuestros eventos. ¿Por qué? Porque para mí son importantes, porque de ahí yo saqué algo importante que me sirvió para seguir avanzando en este negocio. Entonces, a otros líderes, no importa a quién sea, debemos edificar siempre a los otros líderes, a los oradores que correspondan en la sala. Vienen los ejemplos. Aquí quise hacer uno. ¿Cómo edifico a un líder o a mi patrocinador? No importa que no sea mi patrocinador, pero ¿cómo edifico a un líder? Aquí tengo unas claves. Son tres claves que puedo manejar y esto lo pueden ustedes si quieren usar. Funciona. Y es manejar la parte donde yo hable de la confianza que tengo con ese líder, del apoyo que él me da y de los resultados que él tiene. ¿Sí? Hablemos también, podemos hablar de su pasado, de su presente exitoso y la visión del futuro que él tiene. O sea, ¿qué es lo que él está buscando? ¿Hacia dónde va él? Entonces, vamos a hacer el, con el ejemplo, vamos a ir manejando y ahí está un ejemplo, lo quise hacer muy claro. Como siempre lo hago, porque es lo más fácil, imaginándonos que tenemos una reunión en casa, ¿sí? Nuestros grandes amigos, los primeríticos que invitamos a la casa. Entonces, podemos decirle, hola, ahí vamos a edificar también a los invitados, ¿no? Hola, buenas noches, sean bienvenidos todos. Hoy quise invitarlos porque los conozco y aprecio. Ahí ya edifiqué a mis invitados y a mis amigos. Quiero que conozcan el gran proyecto del cual yo estoy desarrollando y sé que ustedes también pueden hacerlo, van a poder hacerlo. Entonces, tengo el gusto de contar con el apoyo de un amigo que respeto y confío. Escuchen, confianza. Tengo el gusto de contar con el apoyo de un amigo que respeto y confío mucho. Él ha venido hoy a apoyarme y hablábamos de apoyo, ¿no? Él ha venido hoy a apoyarme y es de, podemos decir, Colombia, México, bueno, Argentina. Su trayectoria en este negocio es de grandes resultados. Ya hablé de sus resultados. Ya estoy diciendo que tiene muchos resultados y ahora voy a hablar de su pasado. Voy a contar, aprendamos a contar historias, ¿no? Ese es el arte de edificar. Empezamos a contar historias, historias, y en esa historia estamos edificando a esa persona, edificando también, pues, cuando hablamos de la historia de la compañía, edificamos a la compañía. Entonces, podemos decir, él es de grandes resultados, él es de profesión abogado y en este momento solo se dedica a su propio negocio. Estoy hablando de su presente, porque voy a decir luego que ha alcanzado altos niveles de liderazgo, que le ha dado una seguridad financiera. Ahí también ya estoy hablando de la visión de su futuro, porque tiene seguridad financiera, o sea, para un futuro después, sí. Por eso lo seguimos muchas personas en el mundo y es un gran ejemplo a mostrar. A mostrar con ustedes, bueno, Juan o tal, pero en ese hijo, todo el nombre de la persona que está. Miren que es muy sencillo cuando manejamos estas tres cositas de arriba y las tres de abajo, que es confianza, cuando hablamos de que es mi amigo, es alguien que yo conozco. Ahorita vemos cuando alguien que yo no conozco y va a apoyarme, si no conozco mucho, cuando hablo de sus resultados, cuando hablo de su apoyo, conozca a esa persona que va a estar con usted dando la presentación o no lo conozca, siempre le está dando un apoyo, entonces usted puede agarrarse de ahí para edificar lo que me está dando ese apoyo, que está dispuesto siempre a ayudar a todos los equipos del mundo. Eso lo pueden utilizar y hablar de sus resultados. Ustedes ya saben, las historias, pues habla de su pasado, qué era antes, qué es lo que está ahorita, en qué nivel está o qué éxito está teniendo ahorita y la visión de su futuro, qué es lo que quiere lograr. Eso es un ejemplo de cómo edificar a un líder, a un patrocinador que ustedes tengan ahí presente. Ahora, ¿cómo edifico a alguien que no conozco mucho? Pues sí lo he visto, me han hablado de él y me va a apoyar o está en una sala, va a salir y me dijeron que va a estar alguien de Estonia y yo no lo conozco mucho, pero sí he escuchado, voy y pregunto y si he escuchado, pues lógico, si va a ser un líder tiene resultados. Entonces puedo utilizar estos tres puntos que son resultados de él, la sabiduría y la ayuda. Entonces, ¿cómo manejamos estos tres puntos? Mire que es muy sencillo, yo voy a decir, hola, buenas noches, sean todos bienvenidos, quiero presentarles a un hombre o si es una mujer, a una mujer que está teniendo grandes resultados en el proyecto que desarrollamos juntos. Ahí hablé de los resultados. Es muy estudioso el negocio, ya hablé de la sabiduría, ¿sí? Y ha sido un guía importante para todo su equipo. Ahí ya hablé también de la ayuda. Es arquitecto de profesión, ya estoy hablando de su historia, bueno, pero hoy solo se dedica a este negocio ya que goza de seguridad financiera. Sí, le colocamos todos los tres puntos también anteriores aquí y para alguien que no conozco mucho, pues entonces ya podemos quedar muy bien con esa, para no decir mentiras, a eso me refiero, para no esto llegar a inventar y tratar algo que no conocemos. Entonces, cada vez que alguien te edifique, esto es un punto clave, devuelve la edificación. Todos sabemos y no sé si ustedes lo han escuchado y espero que empiecen a mirar esto y a recordar, es más fácil aprender así cuando lo vemos en vivo, por eso los invitamos siempre a que estemos en estas salas, porque después de que alguien edifica, la otra persona debe devolver. si yo estoy presentando o si a mí me están presentando alguien y ya acabó de edificarme, yo debo decir muchísimas gracias Juan por esta presentación tan maravillosa, respeto también tu trabajo, honro todo lo que haces, sé que estás teniendo muchos resultados aquí y ustedes, señores invitados, pues están esto en buenas manos, tienen a una persona muy estudiosa de este negocio que los va a llevar a tener también grandes resultados. Estoy devolviendo la edificación, siempre hagamos eso, devolvamos la edificación. ¿Cómo edificas ahora a la compañía y a las herramientas del negocio? Ya vimos cómo edificar a una persona, ya sabemos que es exaltar suda sus cualidades, todo esto. Para edificar a la compañía necesitamos tener información correcta, ¿no? Cuando yo tengo la información correcta de mi empresa lo puedo decir con claridad, con tranquilidad y la segunda parte o el punto importante aquí es que debo hablar con respeto. Yo edifico a la compañía cuando hablo de ella con respeto y con pasión y postura. Se nota cuando uno habla de una compañía, se nota, la gente, no sé si les han dicho, le dice, usted vive como enamorado de esto, lo veo 24 horas al día haciendo ese negocio, ¿no? Y nosotros decimos, claro, es que no trabajamos, producimos. La gente ve esa pasión, ese amor de nosotros hacia el negocio por la postura que le colocamos. Entonces, también esto, cuando hablamos de las herramientas de trabajo, nosotros colocamos esto, pues, edificamos, perdón. Entonces, todo eso lo tenemos que hacer, tenemos que tener esas herramientas, ¿sí? A la mano, que si estoy hablando de oro, yo pueda mostrar esta herramienta. Quiero aquí decirles que hasta el 28 de octubre vamos a tener la posibilidad de que ustedes, los que no tengan oro y tengan ahí en su back office, puedan obtener, por lo menos, tengan uno de un gramo las personas que están por primera vez escuchando este taller, tengan por lo menos una herramienta, la gente va a querer ver esto. Hace tres días, a dos días, perdón, en salas del centro de negocios acá en Cúcuta, teníamos a alguien que contactó en frío de, no sé si está aquí Estela, lo llevó a que le explicáramos el negocio y venezolano, lo primero que me dijo cuando le hablaba de oro, yo sí veía que él como que pensaba, ¿no? Y me dice, cuando yo le saco el lingote y le muestro los lingotes de oro, él lo toca, ¿no? Y lo mira y dice, ah, estos no son los de Maduro, dijo, estos sí son reales, dijo, estos sí, es que los otros son virtuales, o sea, mire la importancia de mostrar nuestro producto, que la gente pueda leer, que yo le diga, mire, atrás están los sellos de las asociaciones que están certificando esa pureza, mire que ahí viene el gramaje, mire que esto, mire que lo otro, mire que está el sello de la compañía, o sea, son cosas muy interesantes cuando yo estoy hablando de mi producto, pues edifico también esa herramienta cuando la tengo en vivo, ¿no? Entonces, aprovechar que vamos a estar en Barcelona y que sus líderes pues pueden traerle ese lingótico a ustedes. Bueno, entonces decíamos de la pasión, cuando eres congruente con lo que dices y con lo que haces, porque a veces decimos cosas y no las vamos a hacer y de la misma forma, entonces la gente se va a dar cuenta, estoy hablando de llegar temprano, estoy diciendo y yo no llego temprano y eso es un punto clave para edificar también mis eventos, para edificar todas estas herramientas de negocio, ¿no? Somos los primeros que tenemos que hacer las cosas correctas porque no podemos estar hablando, bla, bla, bla y no mostrando, ¿no? Entonces, siempre tener en cuenta eso que las acciones siempre gritan más fuerte que las palabras. Muestra fotos, eso es algo genial para cuando empieces a edificar, ten fotos, sobre todo en los seguimientos podemos edificar, un seguimiento se da muy buen, bien, bien y un cierre cuando edificamos, empieza a contar las historias, empieza a mostrar fotos de tus líderes si no los conoces, igual vas a tener fotos, pídelas en todas las salas Zoom, graba, toma las fotos cuando un líder está y ten esas fotos, guarda y dice, mire, yo estuve en esas salas Zoom con este líder, mire, él es de tal, país, de tal ciudad, él es esto, lo otro, mire los resultados que tiene, está en este nivel, yo lo conozco, yo fui a un evento, mire la foto, estoy con él al lado, eso es edificar, estoy mostrando, la mejor forma de que la gente se sienta con confianza, credibilidad, es eso, cuando yo edifico, entonces, volvemos al punto de que solo aquí, el punto máximo de este negocio, o sea, el más fuerte, es este, el arte de edificar, son cositas que podemos empezar a ir manejando, lo mismo lo que manejas en las redes sociales, ahí también puedes edificar como puedes desedificar, que subes a las redes sociales, que estás hablando de tu compañía, edifica tus eventos mostrándolos, hablando bien de ellos, no hables mal de las otras compañías, no hables mal de los otros negocios, si haces publicidad en las redes sociales y alguien te dice algo que no es, pues no le contestes, no le lleves el jueguito, que es lo que quieren allá afuera, ¿no? Quieren ver cómo nos distorsionamos y botamos la toalla, no, no podemos darles ese gusto, porque eso es lo que la gente, pues esto, perdonen la palabra, pero así la gente mediocre quiere, ¿no? Que todo el mundo se iguale a ellos y nosotros estamos para grandes cosas. Entonces, ¿cómo edifico un evento? Pues nombrando los beneficios del evento. Es muy sencillo nombrarle a la persona para qué le va a servir ese evento y lo mejor es contando tu historia. Ejemplo, digo algo que siempre he dicho y aprendí y que no es porque se diga por decir, sino porque es real. Siempre un evento, uno de todos los que vayas a ir en tu vida te va a marcar. Siempre nos va a marcar un evento y es el que vamos a enaltecer más, el que vamos a contar con toda la emoción y decir, no, pero a mí me encantó fue la convención de Argentina, no, a mí me gustó la Alemania, no, a mí me encantó esta, la otra, ¿por qué? Porque esto, porque vi un orador, porque el orador habló de la familia, me llegó a mi corazón, porque me identifiqué con esa persona, imagínese que él también, esto, esa persona también es ama de casa y ya es nivel 10, imagínese que ese señor es médico y yo soy médico y yo es que pensando de que me daba pena y ese señor ya es millonario, o sea, todo eso es lo que sirve en los eventos porque son los beneficios, todo eso lo tengo que contar, yo le cuento eso a alguien, por eso aprendan a identificar a la persona con la que están hablando, si es un abogado, pues busquen al señor Ole Ullionet que es de los máximos líderes referentes de nuestra compañía, busquen un video o algo, una foto, pues él habla ruso pero siempre hay traducciones, ¿no? y pasen de seguimiento eso, eso son claves, ¿no? cuando vamos a edificar esto, aprendemos a mirar, ahora, no podemos pasar un video que nosotros no hayamos visto, error número uno, no podemos, nosotros tenemos que haberlo visto para poderlo edificar, ¿cómo hago un seguimiento aquí haciendo un paréntesis porque la edificación está dentro del mismo seguimiento, como les digo, ¿cómo paso un video a alguien? Ejemplo, voy a pasar el video del líder Oscar de Carlos donde habla de la legalidad de la compañía, ¿cómo lo paso para seguimiento así? ¿le voy a mandar un video y pum, y lo mandé, le mandé el link y ya, ¿ustedes creen que esa persona lo pueda ver? De pronto sí, sí, de pronto quedó muy interesada y el trabajo que hizo el orador fue muy bueno, pero de pronto no quedó con toda esa emoción que nosotros nos produjo y de pronto pues no le da ganas de verlo y por eso al otro día lo llamamos y nos dice no, no lo he visto, no he tenido tiempo y a los tres días no, es que estoy ocupada y a los cuartos días ya no nos habla y al quinto día ya lo bloquea y al sexto día ya lo saca el Facebook y después enemigo, ¿no? O sea, ya no vuelve a hablar. Entonces, ¿cómo hago para que este seguimiento sea efectivo cuando yo pase un video que la quiero que la gente lo vea? Primero, pues pasarle el video correcto a la persona, ¿sí? De acuerdo a lo que sea la persona, por eso necesitamos, acuérdense, hacer el contacto, conocerle lo que quiere, lo que no quiere y mandarle el video correcto. Si le mando un testimonio, vamos a suponer que es médico, le mando el testimonio, un video del doctor Oscar Merced y yo no le voy a decir, ahí le mando el video del doctor. No, yo tengo que haber visto ese video y tengo que hablarle al señor que está o a la señora que va a hacer el seguimiento a la que le voy a hacer y le voy a decir, mire, en este video el doctor habla de su historia, cuenta que él todavía no ha dejado de hacer su profesión porque la hace porque le gustan o porque le toca, por eso hace este negocio porque ya está en su seguridad financiera, esto, lo otro. Me encantaría que lo viera porque sé que se va a identificar. Yo sé que esa persona con eso que le estoy diciendo sí lo va a ver y le van a dar ganas de verlo rápido porque es un colega mío y está teniendo muchos resultados, voy a mirarlo, ¿no? Entonces, mire la diferencia cuando edifico a cuando mando un video por mandar. A promover, chicos, no a informar. Vamos a promover como locos y esto nos va a dar grandes resultados, ¿listo? Ahora, la práctica de la edificación. Siempre, como les dije, tenemos que hacerla y vamos a empezar a hacer esa práctica. Vamos a estar, ¿y dónde la practicamos? Pues en vivo, ¿no? Calle, pata y lengua. Acuérdense, a mí me encanta lo que dijo nuestro líder Antonio Garduño porque es la realidad, ¿no? Vivimos allá hablando en las calles y caminando por todos lados porque resultamos en todos los rincones en una ciudad. En un día podemos estar en un lado y luego al rato en otro, ¿no? Entonces, edifica a alguien que conozcas muy bien. Empieza a practicar. Edifica a alguien que conozcas muy bien. Ya saben los puntos que puedes utilizar. Edifica a alguien que no conozcas en absoluto. De pronto, un líder que nunca ha estado en la sala y lo invitan y no sabemos pero tenemos que aprender. Ya tenemos las claves, sí, que podemos manejar y podemos pedir un testimonio de él, una historia, un video para nosotros primero mirarlo y poderlo edificar luego. Edifica a alguien en una llamada telefónica. Siempre también podemos edificar a la persona que vamos a invitar. Le podemos decir que yo lo estoy invitando a usted porque sé que es una persona de éxito, porque sé que es una persona emprendedora y nos encantaría que usted estuviera en nuestro equipo. Eso también funciona, eso también es una edificación. Practica cómo introducir al siguiente presentador y esto también es clave. Si ahorita tuviésemos una sala después de esta sala nuestra tendría yo que empezar a edificar y decirles bueno, no se nos vayan, quédense que en cinco minutos viene un líder que vive en México que está teniendo grandes resultados, va a hablar de nuestro negocio. Traigan a todos sus invitados porque ese señor cuando habla y termina de hablar este presentador o decir esta presentación auspicia a todo el mundo. Entonces, chicos, vamos a llenar esta sala, no se van a arrepentir, eso va a ser fenomenal esta sala. Así podemos también hacer siempre que viene un presentador después vamos a tener que hacer esta práctica porque algún día nos va a tocar, no crean que no, algún día nos va a tocar hacer una presentación. Aprende cómo contar historias y edificar a la empresa y a su gente. Cuenta historias, cuenta tu historia es lo único que puedes hacer. Cuenta tu historia, cómo empecé, todos tenemos una historia por más corta que sea, lo que hacíamos antes, cómo conocí el negocio, cómo así tenga dos días, le puedo decir, mire, tengo dos días y estoy tan emocionado que eso paga todo, ¿no? Porque he estado tranquilo, sé que tengo una paz, tengo una tranquilidad porque va a venir una libertad financiera porque sé que voy a poder cumplir mis sueños. Si ustedes creen que eso no atrae, eso se prende, eso se pega y solo puedo tener dos días y yo ya tengo una historia que contar. Entonces, no necesitamos tener años y ser líderes, 10 para tener historias, no necesitamos tener grandes resultados para poder contar esto. Solamente la gente va a venir por la emoción que le ve a usted, por esa pasión, porque ve la posibilidad de que se puede desarrollar algo y que se pueda llegar de un punto A pues a un punto B, ¿no? Ahora, vamos a mirar esto que es importante y es cuando desedificas porque también podemos desedificar y no nos damos cuenta y debemos aprender esto, ¿no? Desedificas cuando interrumpes al orador porque quieres agregar algo. Llega tu líder, pues aquí hoy pues está la sala, el chat cerrado, pero un ejemplo, estamos hablando y alguien quiere hablar y dura 10 minutos dando el taller, ¿no? Entonces desedifica al orador porque el tiempo es del orador, no es el momento de agregar nada, habrá otros talleres, otros eventos donde se puede hacer esto. Cuando está el presentador, el orador dando el plan de negocio, mostrándolo, presentándolo y esta persona quiere terminarlo, ¿no? Entonces también interrumpe, eso no debería de hacerse, no se ve bien, es desedificar al orador, está muy bien entrenado para ir a darle, por eso va a apoyarlo, ¿no? Debemos solo escuchar, ¿no? Calladitos y escuchar que la gente vea que sí hay un apoyo, hay una ayuda, ¿sí? Y al final queremos que en los seguimientos todo el mundo hable y mucho, ahí sí queremos que hablen mucho, ¿no? En esos seguimientos, en esos cierres que permitan esto, hacerlos correctamente. Entonces, desedificas cuando hablas mal de tu línea de auspicio, personas de otros equipos y a los de tu propio equipo y esto es algo importante, todo se duplica, todo lo que digas, todo lo que hagamos, lo vamos a duplicar, lo bueno, lo malo, lo que diga bien, lo que diga mal, lo vamos a duplicar y vamos a encontrarles un chismerío, un chismerío acá si empezamos a hablar mal. Si no te cae bien a alguien de tu línea de auspicio, recuerda lo que dice el libro del Carnegie, oye, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Entonces, y quiero contarles algo, mostrarles lo que este gran filósofo, Sócrates, decía, ¿no? Que tenía, cuando las personas le iban a contar o hablar de alguien. Entonces, eso es un ejemplo de una persona que le llegó a Sócrates y le dijo, maestro, maestro, tengo algo que contarle de su gran amigo. Entonces, el maestro le dijo, bueno, a ver, yo tengo la costumbre de que cuando me vienen a contar las cosas de alguien, pasarlos por tres filtros, ¿no? Entonces, me dijo, ¿cómo así? Dijo, vas a entender, Pereira, vamos a pasar por tres filtros. Entonces, primer filtro, le dice, lo que me vas a contar o lo que me vas a decir de mi amigo, ¿estás totalmente seguro de que es cierto? O sea, ya miraste, concretaste, entonces le dice el tipo, no, pues maestro, la verdad, no, yo lo escuché. Ah, bueno, no estás seguro. Bueno, listo, vamos a ver si pasa el segundo filtro. ¿Es algo bueno lo que me vas a decir de mi amigo o es algo malo? Eso es el filtro de la bondad. La primera es el filtro de la verdad, el segundo es el de la bondad. Le dice, pues bueno no es, le dice, no es nada bueno. Le dice, ah, o sea, no me vas a contar algo bueno y encima no estás seguro de lo que me vas a decir. Entonces, bueno, pero esperemos a ver el tercer filtro a ver si pasa, ¿no? El tercer filtro es el de la utilidad. ¿Me va a servir de algo lo que me vienes a contar de mi amigo? Pues en realidad no. O sea, no, no es, no estás seguro lo que vas a decir. No es bueno lo que vas a contar y no me va a servir de nada, pues mejor no lo escucho. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender cuando nos vayan a decir algo, cuando también vayamos a decir algo, a ver si nos sirve, ¿no? Pasémoslos por los tres filtros para ver si funciona o no porque estamos perdiendo el tiempo y empezamos a crear, pues, chismes y las redes se van desapareciendo cuando esto se forma en chisme, ¿vale? Para eso, los libros de crecimiento personal. Listo. Cuando el orador está hablando y tú mirando o contestando el celular, cuando el orador está allá, eso es desedificar totalmente porque es no poner atención y si tú tienes invitados y ellos te ven a ti así, pues a ellos también les va a dar ganas de mirar porque dirán, si a él no le interesa, pues, ah, eso está como aburrido, eso no va a ser importante, pero si tú eres el primero que estás pendiente, apagas celular y estás ahí, esto, muy atento, pues todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces, aquí hay que mirar también esa parte que son esto, eso son las edificaciones con acciones, ¿no? Las no habladas, ¿no? Que pensamos que solamente hablar bien de los demás, no, también esto, también esto puede servir. Entonces, cuando empezó la reunión y tú estás llamando a tus invitados que no llegaron, eso lo vemos desesperado, ya está hablando el orador y usted todavía fuera en la puerta llamando, y si va a venir o mirando en las esquinas a ver a qué hora llega, ¿no? El paciente, le digo yo, porque eso no está bien, o sea, eso se llama estar desesperado, nosotros no necesitamos que la gente, si no vino a la hora, no estuvo bueno, él se lo perdió, usted entre, siéntese con la persona que eso, si no llegó nadie, pues usted entra y algo le va a servir, va a escuchar nuevamente y va a aprender algo nuevo, eso también es para tener muy en cuenta. Cuando no llegas a tiempo para colaborar con el arreglo del salón del evento, hay que ayudar, hay que llegar, tenemos que ser los primeros, todos nosotros, todos somos líderes, vamos a comer, no solamente es líder por nivel, no, por número, así nos hayas llegado a ese nivel, eres un líder, te estás formando y ese liderazgo va a llegar solo, entonces tenemos que formarnos desde ahí, no es hasta cuando sea líder que yo empiezo a ayudar a colaborar, no, es desde el primer día que arranco porque eso se va a ver, eso también va a mostrar resultados. Cuando no estás pendiente de todas las herramientas a utilizar en los eventos y dejas que todo lo haga tu líder, lo que hablaba al principio cuando el líder llega y es el que hace todo, arma todo y todos sentados esperando, no, no hay que colaborar, el negocio es de todos, chicos, el negocio es en equipo, el negocio no funciona, todos somos empresarios y un empresario hace las cosas sin que le digan. Cuando quieres corregir, ya le dije a tu líder, a tu equipo valorador en público, no podemos corregirlo un líder, corrige en privado y exalta en público, entonces no podemos corregir a los líderes así haya algo que no, de pronto se equivocaron, no dijeron lo correcto, no podemos decir, no, pero eso no es así, mire que eso es desedificar porque hay gente, es más, las personas que están con primera vez no tienen ni idea de lo que usted está diciendo, entonces no necesita corregir a la persona, al líder, delante del público. Cuando no te vistes adecuadamente para la presentación del negocio, cuando no vas a los eventos no con traje de empresario, cuando vas sucio, cuando vas mal vestido, o sea, no hay un momento adecuado, hay trajes para sitios adecuados también y nuestro negocio merece y amerita de tener traje de una presentación, de un empresario, ¿listo? entonces también eso va a desedificar con la acción, con todo podemos desedificar ese cuenta, con las palabras y con los hechos. Entonces, desedificas cuando no edificas. Claro, ya con eso tenemos claro qué es lo que tenemos que empezar a hacer. Bueno, yo ya terminé aquí, hay muchas cosas, sobre eso hablaríamos horas, pero espero que eso les haya funcionado y quiero dejarlos con una historia, me encantan las historias, de un gusanito. Había un gusanito, estaba en la tierra, ¿no? Siempre arrastrándose por la tierra con sus amiguitos y comiendo jitas y bueno, ahí, y todos aburriditos, todos los días el mismo cuento, ¿no? Un día este gusanito se aburre y dice, bueno, debe haber algo diferente por hacer, ¿no? Voy a mirar qué es lo que puedo hacer de raro y todos lo miraban, ¿no? ¿Viste qué? Entonces se le ocurre un día mirar hacia el cielo, ¿no? Y mira hacia arriba tan alto, tan alto que ve una flor, una flor linda con unos colores fuertes, brillantes y le provoca como irse hasta allá y se enamora de la flor, ¿no? Entonces se enamora de esta flor y dice, yo quiero ir a darle un beso a esa flor, yo quiero y la llama, ¿no? Desde la tierra le empieza a gritar, o sea, la empieza a edificar, así como se enamoran a las parejas, así como todos tienen que estar edificando a su pareja, a sus esposas, a sus hijos, a toda la familia, este le empieza a decir, flor, flor, eres lo más lindo que he visto, tienes los colores más bellos que existan en la tierra, bueno, eso empieza, tengo que ir a darte un beso, la flor ni escuchaba porque estaba muy alta, él estaba abajo, entonces un día le dice a los amigos, yo voy a subir, yo sueño con estar dando, allá arriba dándole un beso a esa flor, y todos le dicen a este se enloqueció, algo parecido en lo de nosotros, con los sueños, este se enloqueció, este, ¿quién sabe qué le está pasando? No, ¿cómo va a subir? Eso es muy alto, se va a caer y se va a matar, yo lo voy a hacer porque yo sueño con eso, empieza el gusanito a escalar un día por el tallo de la flor, empieza, 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 y no llevaba sino 10 minutos y no tenía sino unos 3 centímetros de subir y esto era como de casi 2 metros de alto, entonces los amigos le empiezan a gritar, bájese, bájese que se va a matar, no, no, no sueñe, no sueñe, no sea bobo, este gusanito se cansa y se resbala y cae a la tierra y le dice, vámonos mejor a comer hojas y se va y dice, no, pero yo no voy a desistir, yo mañana otra vez vuelvo a subir y vuelve al otro día y sube y sube y encuentra como una hendidura en el tallo, así un huequito donde salía una espina y dice, uy, yo ahí me puedo quedar esta noche y mañana continúo subiendo, ¿no? De pronto alcanza a llegar y le doy el beso a la flor, se queda, los amigos le dicen, este se enloqueció, no, no está mal de la cabeza, yo no sé por qué sueña tanto, no, mire este, y él sube, se queda ahí en la noche pero ya dormido, dormido, se resbala y vuelve y baja a la tierra, el otro día se da cuenta que está en el piso y dice, no, yo voy a ser yo y así lo intenta días y días y días hasta que un día él sueña y sueña tanto con el llegar allá y darle un beso a la flor que en el sueño el todo se convierte, le salen alas, o sea, se convierte en mariposa, este gusanito, esta bruguita se convierte en mariposa y vuela, ¿no? Vuela y llega donde la flor y le da un beso, entonces sus amigos lo miran y cuando están abajo todos sus amigos y le dicen, qué fácil es soñar, ¿no? Pues eso es lo que nos pasa a nosotros aquí, que es fácil soñar pero cuando tenemos un vehículo, cuando tenemos las ganas, la pasión de hacer las cosas, nosotros podemos lograrlo, vamos a ser como este gusanito que no se desistió, que de tanta pasión, de tanto amor, pues produjo alas para llegar hasta su punto o su objetivo, ¿no? Bueno, para mí fue un placer haber estado esta noche con ustedes y nos vemos en una próxima sala. Muy buenas noches a todos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.